Amigos, de mediato nos trasladamos al Palacio Federal Legislativo acá en Caracas, el hemiciclo protocolar específicamente con Leina Sanguino y la cobertura de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para el día de hoy. Buenas tardes, Leina. Sí, tal y como lo señala la Asamblea Nacional Constituyente en pleno acá en el hemiciclo protocolar, justamente pues como ya se tiene y se ha tomado en cuenta esta sesión que pues discute temas de interés para el país, en estos momentos pues se señala los temas del día y por supuesto también los temas acordados en la sesión pues pasada que se acordó, además tocar los puntos económicos, comisión y rutas de trabajo para la economía de nuestro país. Acá pues en este salón está presente, además señalar el ministro para la juventud, Pedro Infante, pero de inmediato vamos a escuchar parte del ambiente que pues se desarrolla acá en lo que es la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Hizo énfasis en los dispositivos de la guerra económica desarrollada contra la República Bolivariana de Venezuela, apalancada en la reducción de los precios del petróleo, que impactó en los ingresos nacionales, afectando el modelo de inclusión de la revolución bolivariana, sumada a una inflación inducida contra el país y el boicot al proceso de producción y distribución de bienes y servicios esenciales para los venezolanos y venezolanas, así como a la formalización del bloqueo económico y comercial en función de la orden ejecutiva firmada por el gobierno de Donald Trump que atenta contra la estabilidad del país en la adquisición de alimentos y medicinas. La presidenta ratificó a través de este proceso de diálogo económico la voluntad que este poder soberano para construir mecanismos de resolución de problemas de tipo coyuntural, así como la consolidación de una Venezuela post-rentista petrolera, productiva y diversificada. De igual forma informó a la plenaria acerca del desarrollo de líneas de investigación en el ámbito económico en cuanto a los siguientes temas. Uno, el sustituto del petróleo como fuente de energía, la cual será trabajada desde la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Petróleo de Venezuela. Segundo, reservas petroleras de Venezuela, tarea de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada junto a Petróleo de Venezuela. Tres, reserva energética de Estados Unidos de América a cargo de la empresa Círculo Finial de Petróleo de Venezuela y de la Comisión de Relaciones Internacionales. Cuatro, fondos de inversión que impacten el desarrollo de la industria petrolera mundial, labor encargada a la Comisión de Economía Productiva y Diversificada. Y quinto, partidos laboratorios versus Estado-Nación, la cual será desarrollada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión del Poder Público. Seguidamente, concedió la palabra y el uso de la tribuna de oradores al constituyente Eduardo Piñate para hacer en su condición de presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada una exposición central sobre el punto en cuestión. En su intervención, el constituyente Eduardo Piñate expresó que este debate que se lleva a cabo en materia económica tiene como centro la contradicción entre nuestra soberanía e independencia nacional y el imperio que pretende recolonizar el continente, negando nuestra condición de patria libre. Manifestó además que como punto de partida, la guerra contra Venezuela se viene dando desde hace 18 años, siendo de carácter multiforme con la pretensión de destruir la revolución bolivariana. De todos estos elementos, la guerra económica es el barco insignia de la coalición internacional y de la oposición interna contra la estabilidad nacional, enfatizando la derrota que han sufrido en manos del pueblo venezolano estas pretensiones como sucedió en la masiva participación en las elecciones del 30 de julio. Destacó que ante esta derrota el imperialismo no le ha quedado otra fórmula sino ponerse a la cabeza de la conspiración, no sólo para derrocar al gobierno constitucional y democráticamente elegido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sino con el firme propósito de desmembrar a la nación venezolana, desinterrando nuestro Estado en favor de intereses transnacionales. Finalmente afirmó que la orden ejecutiva, subjetivo, autónomo, soberano e independiente en nuestra nación, la razón por la cual se convoca al diálogo de todos los sectores, a la unidad nacional para el desarrollo pleno de la economía venezolana, factor esencial del decreto constituyente presentado y de la declaración de la Comisión de Economía Productiva y diversificada en sesión permanente. A continuación intervinieron en este punto e hicieron uso de la tribuna de oradores los constituyentes Enma Eleonor Cecil, Braulio Álvarez, David Paravicini, Laura Larcón, Gerso Hernández, Julio Escalona y Orlando Camacho. Seguidamente la presidencia concedió el derecho de palabra al primer vicepresidente, el constituyente Elvijamoroso, quien dio lectura al referido proyecto de decreto constituyente. Sometido a votación, el mismo resultó aprobado por unanimidad. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó sesión ordinaria para el día martes 5 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo. Por ser este acto un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma todas las intervenciones de los y las constituyentes que participaron en esta sesión, así como de todas las propuestas aprobadas y que hayan sido rechazadas en el curso del debate. Es todo, Presidenta. Bueno, se somete para su aprobación el acta elegida por el ciudadano secretario. Aprobado. Ciudadanos secretarios, sírvase dar lectura al orden del día. Orden del día de la sesión de hoy martes 5 de septiembre del 2017. Punto único, decreto constituyente de convocatoria a la juventud venezolana a participar en la construcción activa del nuevo texto constitucional para la garantía de futuro de la juventud en la Venezuela potencia. Es todo, Presidenta. En consideración para aprobación, el orden del día. Aprobado. Yo quiero dar la bienvenida en nombre de esta Asamblea Constituyente al Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, a nuestro querido Pedro Infante, a quien voy a invitar a la tribuna de oradores para que se dirija y abra un debate sobre la juventud venezolana en esta plenipotenciaria Asamblea. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras constituyentes. Saludos, Presidenta de la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, compañera Delcy Rodríguez, a todos los miembros de la Junta Directiva y un saludo muy especial a todos los jóvenes constituyentes que forman parte de esta extraordinaria Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros preparamos una línea para iniciar este debate, primero con la mayor convicción de que nos corresponde subordinarnos, subordinarnos, ponernos a la orden de esta Asamblea Nacional Constituyente como parte del Poder Ejecutivo a este poder originario que surgió desde la votación popular de más de 8.300.000 personas venezolanos y venezolanas que el 30 de julio le entregamos todo el poder para dirigir los destinos en la construcción de la nueva constitución del debate constituyente. Hablar de la juventud, nos poníamos como un punto inicial, hablar de la historia de Venezuela y cómo ha sido la participación de la juventud. En 1810, cuando se hablaba, se daban los primeros pasos a la independencia venezolana, tenía apenas 27 años, nuestro libertador Simón Bolívar, Mariscal Sucre, tenía apenas 16 años, cuando ya era nombrado subteniente y se iba con Mariño a las batallas por las libertades de América. Comandante Chávez, tenía 28 años cuando juraba en el Samán de Güeres con el movimiento bolivariano revolucionario 200, Fabricio Ojeda, con apenas 30 años, dirigente fundamental de la liberación del pueblo frente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. También, cómo no nombrar Robert Serra, diputado mártir de la Revolución. Con sólo 21 años fue electo diputado a la Asamblea Nacional. Y así ha sido la historia de la juventud venezolana, de mucha batalla, de mucho heroísmo. Por supuesto, metiéndonos en el tema que nos corresponde, la juventud. Presidente Nicolás Maduro, cuando convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente, presentaba en su base programática uno de los temas centrales, era la juventud. El capítulo de la juventud, el capítulo del futuro. Y qué peso que tiene hoy la juventud venezolana. Traíamos algunos datos del contexto mundial. En el mundo, en este momento, qué decirlo, hace 200 años o un poco más, apenas habían en el mundo mil millones de personas, mil millones de habitantes en el mundo. 200 años después, las estadísticas dicen que hay más de 7 mil millones de personas en nuestro planeta Tierra. Eso nos dice que estamos obligados a pensar en el futuro del planeta como generación. Ocho de cada 10 niñas, a nivel mundial, adolescentes, que mueren por la violencia, tienen edades comprendidas entre 15 y 19 años. Problemas hoy de la juventud en el mundo. El 45% de los usuarios de Internet de todo el mundo tienen menos de 25 años. Casi la mitad de las personas que usan Internet en el mundo son jóvenes, menores de 25 años. Y el 30% de los jóvenes han estado activos en la red, de redes, al menos 5 años. Uno de cada dos jóvenes que empieza a fumar y mantiene el hábito morirá por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El 35% de la población con edad de trabajar. Estos son datos a nivel mundial. La tasa de participación de la fuerza de trabajo en el año 2016 para los hombres jóvenes se sitúa en 53,9%, frente al 37,3% para las mujeres jóvenes. Se nota como en el mundo también el machismo es distinto cuando vemos los datos en Venezuela. En las economías ya más desarrolladas empiezan a tomar el lugar de los ancianos como el grupo que corre el mayor riesgo de pobreza, la juventud, los jóvenes. La tasa de desempleo mundial. Aquí hay algunos números que pudimos revisar. Desempleo en la juventud. Sobre todo en el concepto de juventud que se maneja, que tiene que ver con la edad. Entre el 15 y el 20% es la tasa de desempleo en la juventud en el mundo. Pero un dato muy curioso que queríamos mencionar hoy acá. En Europa. Miren el país que tiene la tasa de desempleo más alta del mundo. Específicamente en Europa, España. 49,9%. Prácticamente el 50% de los jóvenes en España están desempleados. No tienen ninguna opción de ocupación. Le sigue Grecia, 49,7%. Croacia, 43,6%. Italia, 42,7%. Chipre, Portugal, algunos países incluso como Francia, que tienen el 24,5% de desempleo en su juventud. Después, ver un poco los números de Venezuela y qué inteligencia la mostrada por el presidente Nicolás Maduro que entiende perfectamente la composición demográfica, la composición social y política de nuestro país. Hoy en Venezuela el 33% de la población es joven. Exactamente 10,570,723 tienen entre 15 y 34 años. Eso representa 33%. 18,862,827 personas tienen menos de 34 años. Es decir, entre 0 y 34 años. Eso representa un total del 60% de la población. Es decir, el 60% de nuestra población son jóvenes o niños. Somos un país eminentemente joven. Además, más del 62% de la población económicamente activa es joven. Este es un término que después lo vamos a asociar a lo que es el bono demográfico o el bono generacional. Es la población que está en edad económicamente activa, que tiene capacidad de trabajo. Se considera entre 15 y 60 años aproximadamente. Un dato que queríamos reflejar. Desde 1998 las estadísticas reflejan apenas 800 mil estudiantes universitarios. En este momento 2.757.220 jóvenes venezolanos acceden a la educación universitaria. Triplicamos un poco más que triplicar la cifra de jóvenes que acceden a la educación universitaria. Después veíamos cómo se venía desarrollando la población venezolana. A principios del siglo XX el venezolano tenía una vida promedio de 40 años de edad. en 1950 se incrementa 15.2 años promedio o la vida promedio llegaba a los 55 años. En este momento está por encima de los 74 años. La edad promedio de vida del venezolano. Eso nos pone en un reto también como generación. No podemos negar que estos últimos 20 años 19 años exactamente han sido los mejores años que ha tenido la juventud venezolana en toda su historia. Son los 20 años de la revolución bolivariana. Es esta una verdad cierta muy cierta que decía el comandante Chávez de que somos lo dijo en el 2012 la mejor generación que ha pasado por estas tierras en 500 años. Esta joven Asamblea Nacional Constituyente le corresponde la tarea y sobre todo a los más jóvenes de iluminar el camino de los próximos 30 o 50 años donde construiremos la Venezuela potencia. Entrando en materia la semana pasada tuvimos un encuentro un primer encuentro con constituyentes jóvenes discutiendo algunas de nuestras tareas de nuestros retos decíamos cómo aprovechar el bono demográfico Venezuela tendrá su mejor tiene su mejor momento desde ahora hasta el año 2030 en términos de una generación que pudo formarse que pudo estudiar y donde la mayor cantidad de población el mayor porcentaje de población tiene capacidad de trabajo es decir coincide este momento de donde se agota el modelo del rentismo petrolero coincide con una generación con capacidad de trabajo con una población mayoritariamente joven con capacidad de trabajo para construir la cultura de la producción nacional nuestra constitución aprobada en 1999 uno revisa los conceptos de democracia uno puede decir hoy que Venezuela lo escuché de parte de nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente en una de sus intervenciones que Venezuela se está construyendo probablemente el modelo de democracia más genuino más auténtico y más democrático del mundo y de toda la historia de la humanidad es extraordinario decir que hace 19 años se aprobó una constitución y que 19 años después el pueblo elige con voto popular directo secreto a un grupo de hombres y mujeres para debatir sobre la nueva constitución es extraordinario esta constitución que tiene 9 títulos 33 capítulos 350 artículos un grupo de disposiciones transitorias una enmienda bueno va a debate nacional el proceso de asamblea nacional constituyente tiene tres files en esencia el nuevo ordenamiento jurídico la transformación del estado y la redacción de una nueva constitución nosotros creemos que la juventud en esta oportunidad le corresponde dar un gran debate sobre todos estos temas es el título 3 de la constitución donde se habla de los derechos humanos y garantías y de los deberes es en este título o bueno como lo determine esta soberana asamblea nacional constituyente que debemos construir debatir nosotros el capítulo de la juventud donde abordaremos todos los temas ingerentes a la juventud hay un grupo de leyes hay un papel de trabajo presidenta que ya le fue entregado que los jóvenes constituyentes ya lo tienen y que estamos seguros lo que salga de este debate nos comprometemos además a cumplir las instrucciones las orientaciones que de aquí se deriven para salir al despliegue nacional en todos los estados municipios parroquias barrios canchas liceos universidades al encuentro con la juventud venezolana con toda la juventud los que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros a confrontar ideas la contradicción es la base del desarrollo y en esa confrontación de ideas estamos seguros que construiremos las mejores leyes los mejores artículos para esta constitución que potencien a la juventud venezolana algunas ideas que van para el debate que decir que en este momento casi 600 mil jóvenes más de medio millón de jóvenes 594 mil jóvenes para ser exactos acudieron al llamado al presidente Nicolás Maduro para incorporarse en el plan chamba juvenil para el trabajo eso es uno de los logros fundamentales de un presidente de un gobierno de una revolución que cree en la juventud estamos en pleno proceso de construcción del banco de la juventud existe hoy una extraordinaria misión como la misión jóvenes de la patria Robert Serra todo un proyecto de desarrollo agrícola para la juventud la generación de oro aprovecho para saludar por ahí está María Soto parte de la generación de oro saludos María atleta de la selección nacional de softball que estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing toda la estrategia cultural corazón urbano el sistema de orquesta sinfónico Simón Bolívar juvenil e infantil el movimiento de teatro César Rengifo el movimiento nacional de recreadores y recreadoras el sistema de becas nacionales e internacionales para seguir formando nuestra juventud técnicamente entre otras son partes de la política que la revolución hoy pone a disposición de toda la juventud venezolana nosotros dando algunos de estos datos de algunas cifras de algunas políticas que serán sometidas sin lugar a duda al debate nacional junto a los jóvenes constituyentistas para construir ese capítulo de la juventud leyes que serán debatidas la ley del INSE la ley del trabajo la ley de educación universitaria todas las leyes que sean necesarias de discutir la ley de la banca pública que también hay que discutir un sistema financiero que cada vez más apoye con crédito a la juventud venezolana queremos despedirnos con algunas palabras que preparamos le pusimos un título que se llama palabras invencibles a una juventud vencedora no hay idea que no salga del más sublime anhelo infinito de libertad no hay palabra que no desafíe el orden impuesto de quienes niegan la mañana por la eterna oscurana los jóvenes de esta parte de América aprendimos crecimos escuchando al comandante Chávez decir váyanse al carajo yanquis de mierda además cuando preguntamos a nuestros padres sobre el sacudón o el caracazo una sonrisa irreverente afloran aún a costa del dolor otras madres hablan orgullosas de la rebelión estudiantil de los 90 así ha ido creciendo la juventud bolivariana quien no recuerda los calurosos debates entre el movimiento estudiantil bolivariano y el movimiento estudiantil burgués si se le puede llamar movimiento estudiantil nuestra ser está marcado por toda una historia de epopeyas y actos heroicos hoy nos toca no solo desafiar las fuerzas imperiales nuestro desafío es dirigir este país producir para nuestro país investigar para nuestro país criar para nuestro país amar para nuestro país siempre con la fuerza ancestral de la esperanza de la decisión meridiana de la victoria los jóvenes de la república bolivariana de venezuela somos de esos que emulamos el sagrado esfuerzo por sostener la libertad y dignidad de esta tierra no somos señoritos de picnic y mermelada ni viajes a Dinneilandia somos los hijos de los héroes del caracazo somos los de la rebelión estudiantil de los 90 somos la generación de oro del comandante Chávez somos los hijos de nadie que ahora tenemos nombre somos los de las colas injustas somos los hijos de las dificultades somos bronce hierro fuego y cañón seremos la juventud hija de este pueblo que no se devuelve no hay guarimba cobarde que nos asuste somos la juventud en armas en la fuerza armada nacional bolivariana somos los que cargamos la bombona de gas y el agua en la acción de nuestra juventud vivirá por siempre la república no hay imperio que detenga el andar apresurado de los hijos de Bolívar y Chávez viva Maduro viva la juventud y Redenta viva el pueblo en armas nosotros somos los vencedores en Ayacucho nosotros venceremos al imperialismo que nos agradecemos al ministro Pedro Infante toda esta información que ha compartido con nosotros sobre como el modelo bolivariano ha sido un manto protector para la juventud en contraposición con el modelo capitalista que niega la garantía de futuro para los jóvenes abierto este debate sobre la juventud y el nuevo capítulo que escribiremos en este proceso constituyente sobre los jóvenes yo quiero invitar a la tribuna de oradores a un joven escritor Diego Sequera Madre Guara ¿Se escucha? Buenas tardes hace yo me enteré que iba a hablar aquí hace como yo me enteré que iba a hablar aquí hace como una hora apenas yo todavía estoy pasando los sustos conmigo Chávez cuando comentó Chávez a José Vicente en aquella entrevista la primera que uno llega como con un puñado de dudas pues ni modo además me tocó ser el primero para colmo de mal bueno yo creo que todos vamos a abordar cada quien invitado a esta tribuna que además muchas gracias vamos a hablar de temas particulares y temas que nos obsesionan y aclaro que yo soy del 60% que dijo el señor ministro ahorita pero en la rayita soy 34 no me siento estoy ahí con una pata afuera ahí en la juventud gracias a Dios y por lo tanto pienso en en este momento en el que andamos en este susto en el que andamos también y poniendo en retrospectiva de donde viene justamente esta asamblea su propósito cuál es su origen creo que nosotros atestiguamos algo que todavía no le hemos dado medida el nivel de agresión que vivimos estos últimos meses que no es más además es una operación geopolítica de alto calado pero además también así como tiene una cima de altura tiene una cima hacia abajo de profundidad y hacia adentro hemos vivenciado una guerra que apunta al corazón de todos nosotros deja una marca pero además es deliberada es el nacionalicidio y el proceso del nacionalicidio vimos un detalle que no lo vimos antes ni siquiera en la Guarimba de 2014 vimos cómo se están ampliando los umbrales de tolerancia con la violencia pienso por ejemplo en el antes y el después que fue para mí por ejemplo Orlando Figuera cómo una herida iba a calar tan honda eso que uno se acostumbraba a ver cosas feas en la vida y sin embargo había una profundidad y simbólica que no existía antes y que vimos nosotros ahí también que justamente muchos de los chamos que están involucrados en eso y que además también no son involucrados seducidos y también en otra operación psicológica de otra naturaleza salieron a Guarimbián salieron a carne y cañón de la violencia con operadores profesionales detrás de ellos y los cuales no les valía para nada la vida de esos chamos y vimos que algo que me recordó en el constituyentista Julio Escalona una vez que estábamos en un foro por aquí cerca que es que implícita en esa violencia está también el intentar cortar la continuidad histórica la memoria afectiva que todos hemos venido heredando hasta acá y que es una historia que no ha tenido digamos una disrupción tan dramática como ahora y tan nihilista como ahora y en eso se valen y por eso se valieron justamente todos los focos vulnerables que tiene la juventud y el gran vacío cultural que ha existido independientemente de cuánto hemos hecho acá que ha sido enorme del mismo modo que uno no sabe medir cuánto se ha resistido sobre todo estos últimos 3, 4 años de violencia de guerra multiforme sorda integral pienso en todo esto porque además que es responsable también hay gente que podemos reconocerlo incluso de ese lado que tuvieron una preocupación por el país de alguna manera o de otra independientemente de cómo se discuta cómo se defina independientemente de dónde se ubiquen y si fueron tan guapos para caerse a tiros y a golpes en la calle pueden venir también para acá justamente el espacio esencial para esta clase de resolución porque si algo está también detrás de este proceso nacionalicidio justamente es desplazar lo político cuando se desplaza lo político prevalece la violencia y nadie dijo que iba a ser fácil tampoco o sea porque aparte de tener que curarnos de tantas heridas de tantos intentos de fractura interna tenemos que seguir inventando y para poder inventar hay que ver el rostro feo a las cosas también no solo a lo bonito no solo a lo celebratorio no solo a lo que podemos de verdad poner adelante sino también otros temas chimbo poco visibles o poco mencionados porque si uno cancela a priori esa clase de discusiones esos temas los aborda los adueña los manipula y los opera el enemigo y cuando el enemigo habla de los operadores que están contra el país no estoy hablando de los chamos que se fueron a ese carajazo en la calle perdón por la de la calle este hablamos si terminemos comentándolo antes de venir para acá temas peliagudos el consumo de droga la despenalización del aborto las identidades como también justamente todo esto también pertenece además a una suerte de industrialización una fetichización y un control simbólico de estos elementos para hacerlos inofensivos lo mismo pasa con la juventud o sea la juventud y no tesoros o sea el asunto de la fetichización de la juventud también hay que aceptar una categoría dinámica que además tratando de definir antes de venir no encontramos exactamente como ponerle costos más allá de formas más estadísticas ¿no? sin embargo ese es el desafío y pienso que de los focos a ver Cleber Ramírez decía que había que producir alimento ciencia y dignidad yo no creo que una se desdiga a la otra y creo que el empeño que se le puede poner a eso y la audacia que debería tener y la robustez con la que debería lanzarse empieza por ahí si empieza por los chamos empieza por la custodia además de este presente vertiginoso y una memoria que están tratando de borrar que están tratando de borrar traumáticamente y yo no veo mayor peligro que eso porque sin un futuro uno no puede pensar en su pasado y viceversa también son categorías dinámicas también se puede reformular y también se puede borrar todo esto de un solo plumazo en 400 años que se ha asimilado una sapiencia una genética de un pueblo se puede borrar en tres miren lo que ha pasado por ejemplo en las grandes operaciones de cambio de régimen que hemos visto en el globo pensemos en Libia como pasó de ser una república propia independientemente de las discusiones y las posiciones que se pueden tener contra él o a favor a ser tres estados en uno con un mercado negrero legalizado eso es un ejemplo pero también y aprovecho aquí también de celebrarlo y lo digo con todo placer vemos el ejemplo sirio como se revierte también esa maquinaria ese balbuceo de la muerte hoy que terminó de liberarse la ciudad de Deiresor y ha sido un paso fundamental asediada en el 2014 por el Estado Islámico y ha sido derrotado militarmente sin ayuda de ningún gringo por cierto que esos más bien estaban con el otro y esto esas lecciones tan cercanas a nosotros nos ofrecen también nos ofrecen categorías nos ofrecen experiencias y nos ofrecen lecciones que también debemos saber asimilar porque lo que transcurrió y que está cerrando de una manera bastante gloriosa ya empezó con algo muy parecido a lo que nos estuvo ocurriendo acá o sea además ya las afinidades que tenemos de estar no alineados en términos geopolíticos con el exterminio y con el balbuceo de la muerte y con la restauración del neoliberalismo y con el intento de convertir al continente en una Honduras post golpe de 2009 completa los métodos son los mismos las mecánicas son las mismas pero si ha habido una gran ventaja también aquí y es algo con lo que debemos confiar siempre es que el chavismo ha sido indescifrable para el enemigo y esa ha sido una ventaja que a veces nos ha salvado sin darnos cuenta a veces muy conscientemente pero si no lo organizamos mejor estamos abusando de la suerte de algo que no siempre se puede dar por sentado por descontado por gratis y entonces vemos que no solo es la juventud sino la infancia como la han instrumentado como la han en inglés hay una palabra que no sé cómo llevar al español pero me permite un anglicismo chocón pero ni modo una hueponización cómo los convierten en armas cómo se convierte en armas la infancia en este momento cómo en realidad jóvenes viejos tal cualquier categoria no es más que mercancía no es más que algo con valor de cambio y por eso es que es tan fácil lanzarlo a la calle y que caiga uno y además montar una narrativa a partir de eso y montar un tour con Lina en Tintor y con toda la familia y dar un paseo y promover la dictadura y fabricar noticias y fabricar un expediente contra el país convertirnos en una nueva Serbia a nosotros y todo empezó por las vulnerabilidades todo empezó también por una cultura del miedo muy arraigada que existe sobre todo en esas zonas pudientes de Venezuela justamente por no entender justamente por por no tener cómo llamarlo no sé si es amor propio no sé cuál es exactamente la sustancia que la que los contiene yo vengo de ahí yo vengo de una familia bien yo no tengo origen proletario de ningún tipo sin embargo crecí en revolución me formé en el chavismo y más que el odio es el terror es el pacto convivencial que se ha establecido desde hace mucho tiempo por supuesto eso se traslada y se fetichiza y se industrializa en la juventud y cuando vienes a ver eres un arma eres un pequeño instrumento geopolítico de guerra correcto entonces yo no vine para acá mucho tampoco a ofrecer respuestas o soluciones sino me traje más bien como preguntas y problemas pero pienso lo que dijo también alguna vez el libertador que le dijo a Mariscal Sucre en Perú en plena conspiración ya 1825 ya Torre Taglia ya habían comenzado justamente los saltos de talanquera y su excelencia y su excelencia le dice en una carta le dice el cuadro es horroroso pero no me espanta porque estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos esto no es una discusión en este punto no me parece que estemos en el medio de una discusión ideológica estamos enunciando la nueva ley el nuevo momento el nuevo momento y su interpretación jurisprudencial y hay que buscar justamente ese código esa clave que a la vez proteja y seduzca que es una paradoja un poco extraña sobre todo para un Estado pero un Estado también un objeto que es un cuerpo una entidad viviente también sobre todo para conjurar esos fantasmas que tan fácilmente han llevado al precipicio a más de uno que han procurado tantas heridas y que además permiten y hacen que uno acepte esas fatalidades como si fueran algo natural sobre todo cuando se trata de una crisis que ha sido fabricado que ha sido que podrá tener todas las contradicciones y las fuentes orgánicas que usted quiera pero la metódica es justamente agarra cualquier debilidad cualquier punto crítico y llevarlo a extremos monumentales y que se salga de control y eso lo pueden hacer perfectamente lo han hecho lo quieren seguir haciendo lo más bravo es que vivimos en un país que uno no sabe exactamente que a mí me han preguntado muchas veces por el trabajo y esas cosas yo trajo misiónverdad misiónverdad.com visítenla por cierto aprovecho de hacer la publicidad pero a veces le preguntan mucho ¿qué va a pasar dentro de una semana dentro de dos semanas? a veces uno no sabe qué ha pasado mañana en realidad con lo dinámico y con lo vibrante que es esto y bueno y más ahora que el enemigo está medrando está acosando con mayor fiereza está hablando con mayor explicitez y como aquí hay bastante gente que precisamente tiene la capacidad gente chamo de justamente producto de esta confrontación crear esa posibilidad ese nuevo esquema esa robustez necesaria y antifrágil en oposición a una resiliencia algo que solo está aguantando y llevando y desgastando asesinociado que sea capaz de justamente frente a un golpe de esto una amenaza de esta en un entorno de alto riesgo ser capaz de extraerle la mayor ganancia yo creo que este momento incertidumbre es excelente para eso también incertidumbre global no estamos hablando del país estamos hablando de todo el planeta y además como dice el callapo no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido y si todo acto de lenguaje es traducción el gran desafío es cómo hacer que tengamos esa lengua en común pero que a su vez siga nutriéndose de tantos tantas fuentes y tantos dialectos que hay por ahí incluyendo como le hemos dicho como todo el mundo aquí está preocupado por la gente que no comulga con el proyecto de la revolución bolivariana más sin embargo son habitantes del mismo país donde vivo yo y yo como ellos y ustedes yo soy suelo natal con los que se quedaron aquí hay muchos que se están yendo de las clases de los sectores A, B y C de la sociedad bueno nadie dijo que iba a ser fácil nadie dijo que una revolución es exactamente algo sexy bonito y tierno a veces uno peca mucho de poetizar demasiado todas las categorías y todo el catecismo que hemos heredado de todas las tradiciones revolucionarias entonces se nos hace más fácil pensar en el che guerrillero en la cima del turquino y no el che funcionario público con el que saca los escritorios del banco central del ministerio de economía y los pone fuera en la calle y eso es audacia eso es riesgo creo que es un momento similar en cuanto a eso a la capacidad de invención a la capacidad de recepción y a la capacidad de escuchar hay dos principios básicos dos movimientos básicos para esto recepción poder escuchar todo procesarlo todo y resistencia luego ver qué hace con eso cómo lo devuelve cómo establece una dialéctica al respecto aquí dije estas ideas sueltas vienen más compañeros espero haber cubierto algo de lo que necesitaba decirse ellos dirán también cosas seguramente mucho más organizadas que yo ya pasé los nervios ya pasé el susto muchas gracias y buenas tardes bien ustedes han escuchado las palabras de el joven Daniel se que era pues que se transmitió pues parte de sus ideas como joven a la asamblea nacional constituyente a Marcela Rodríguez Lunar bailarina actriz y miembro del elenco de la compañía nacional de teatro jóvenes que fueron invitados a discutir además este capítulo hoy en la asamblea nacional constituyente buenas tardes no estoy menos nerviosa que diego gracias gracias por la oportunidad de estar acá quiero empezar con una cita de Ali Rodríguez que dice una conciencia socialista que significa un cambio de la conciencia de la sociedad no se produce por una simple prédica creo que es el momento de nosotros como juventud de cuestionarnos de replantearnos de remantizarnos creo que además en este momento de la guerra económica más que que la guerra económica estamos en una guerra cultural una guerra que nos desarraiga de nuestra identidad que nos desarraiga de nuestra tradición que nos desarraiga que nos minimiza que nos lleva a la obsolescencia programada como individuos y una guerra donde el capitalismo quiere distraernos de nuestra meta creo que nosotros tenemos las herramientas necesarias para combatir al enemigo no sirviéndoles con sus mismas con sus mismas armas no alimentándolos creo que tenemos los medios de comunicación para combatir a ese mismo enemigo esa misma esa misma herramienta que que tenemos que es tan pública que es tan conocida que que todos vemos creo que tiene que ser mejor utilizada que para seguir banalizando a la mujer que para seguir estupidizando a nuestros jóvenes estupidizándonos a nosotros necesitamos más construcción más crítica más empoderamiento femenino más hablar de temas que que nos duelan en las vísceras como la legalización del aborto como la violencia de género tenemos unas leyes que amparan a las mujeres pero como las ponemos en práctica como como las las justificamos no basta solo con poner una denuncia basta con tomar de verdad las riendas de esas leyes ponerlas en práctica creo que eso es necesario en este momento y pienso en esto porque bueno junto con unas amigas hemos hecho una investigación desde el hecho femenino además porque nosotros trabajamos con el colectivo cultural amacá que es un grupo de chicas estudiantes que nos graduamos del instituto universitario de danza ahora unearte gracias a nuestro presidente comandante para siempre Hugo Chávez y que también con nuestros compañeros nos preguntamos eso como que hacer cual es el planteamiento como generamos como generamos esperanza en nuestra juventud como que le ofrecemos cuando salen de una universidad de las artes a donde vamos a generamos nuestros espacios sí pero no tenemos seguro social no tenemos pensiones dignas no tenemos viviendas para gente que le ha dedicado la vida a las artes de este de este país entonces creo que más que propuestas son preguntas son dolencias son interrogantes son formas para la discusión con los jóvenes de todas las ideologías porque creo que esta nueva constitución la vamos a hacer entre todos no podemos solo de este lado tenemos que juntarnos juntarnos tenemos tenemos que creer que juntos podemos hacerlo tenemos que abrir nuestro entendimiento nuestro corazón tenemos que encontrarnos en las ideas porque estoy segura que del otro lado también hay gente que y también hay jóvenes que pueden aportar ideas para la nueva construcción del país que queremos bueno gracias gracias a Marcela quiero invitar a la tribuna de oradores Adal Férez Mayor de la Academia Militar de Venezuela Serrano Bonilla jóvenes de diversos sectores se encuentran hoy acá en la Asamblea Nacional Constituyente frente a los más de 500 representantes de este proceso de debate que se lleva además con el capítulo de la juventud en el día de hoy yo soy el alférez mayor André Alejandro Serrano Bonilla en nombre de la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana y de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela una obra hecha por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez que cumplió ayer su séptimo aniversario bien con el honor de estar aquí frente a ustedes y decirles que realmente no es normal ver a un soldado en un espacio donde se crea la política pero esto es un hecho que no habla de la Unión Cívico Militar que nos dio el Comandante Supremo Hugo Chávez Yo vengo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano cuna de la Revolución Bolivariana y crisol de la formación ideológica de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez mi Comandante Hugo Chávez por su uniforme se formó en nuestra escuela pasó por nuestro pasillo se formó como cada uno de los jóvenes que hacemos vida día a día estudiamos y creemos un futuro mejor para nuestro país en este momento histórico donde la patria se ha afectado por un gobierno imperial creo que toda la fuerza armada todos los hombres y mujeres de uniforme que son de la fuerza humana estamos dispuestos a aportar nuestras armas y defender a nuestra padre y dar nuestra vida si fuese necesario gracias Gracias. El genial de conciencia que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez, de la patria, de nuestra historia, de conocer realmente de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos, es realmente el mayor regalo que nos dio a cada uno de los cadetes. De saber realmente quién fue Bolívar, quién fue Zamora, quién fue Páez y el sacrificio que dieron cada uno de esos hombres y de los hombres que no conocemos, de los soldados anónimos, que derramaron su sangre por un futuro mejor para nuestro país. Esto me hace recordar el pensamiento de nuestro libertador, padre de la patria grande y al ejército de Simón Bolívar. Yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener honor que ellas dan, por libertar mi patria y por merecer la bendición de los pueblos. Creo que todos los hombres uniformes estamos conscientes que hemos sido soldados primeros y traidores nunca. Muchas gracias. Gracias. Espíritu patriótico de Unas Pérez, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresando además su compromiso en la defensa de la patria. Serrano Bonilla. Y voy a invitar a un joven trabajador de la administración pública, Yaroslav Perdomo. Recordemos que en el día de hoy se discute además el mecanismo y la figura de la juventud en nuestro país, que recordemos, son más del 60% que representa la población de Venezuela y que hoy han sido invitados acá a la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, pueblo de Venezuela, presidenta Delcy Rodríguez, junta directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, constituyentes todos. Agradecido por la invitación, por abrir las puertas a la juventud venezolana para la discusión de un capítulo trascendental y con tanta importancia como es el capítulo de la juventud en esa fundación de la nueva república del Estado que estamos construyendo, de la patria nueva, que es la que está llamada esta Asamblea Nacional Constituyente a construir. No son solamente los 500 y tantos constituyentes que se encuentran acá presentes, sino es todo un pueblo venezolano, ni siquiera los 8 millones, sino somos los 30 millones que estamos construyendo la nueva república, el nuevo Estado. Y cuando hablamos de juventud, lo primero que se nos viene a la mente es el comandante Chávez empoderando a esa juventud desde un primer momento. Es por eso que a veces a uno le da pena ajena ver actos tan macabros como los que vivimos en estos cuatro meses de terrorismo. Y uno dice, ¿qué pasa con la formación, la conciencia de la juventud que está ahí? No solamente señalarlos y decir que bueno, ellos son los que están dando la cara, los carnes de cañón en esos actos terroristas. No, posiblemente son hasta víctimas de todo un proceso, de todo un sistema mundial que ha visto en la juventud un objetivo maleable. Es por eso que el llamado es a sistematizar el acompañamiento del Estado a la juventud como bisagra principal de ese niño que pasa a ser ya un adulto activo en la sociedad venezolana. No es solamente un programa más de los muchos que la revolución permanentemente ha creado. He sido testigo cercano de algunos de ellos. Por acá veía al compañero Pepe que tiene un programa importante con la juventud en los valles del Tuy. Existen los programas, vamos a sistematizar los programas para dar el acompañamiento necesario a esa juventud activa. Cuando uno escucha la unión cívico-militar que comentaba el compañero, ese es el legado del comandante Chávez. La juventud en unión, no solamente cívico-militar, sino en este caso cívico-institucional también. Abrirle las puertas a esta Asamblea Nacional Constituyente a estos jóvenes que estamos acá el día de hoy, deportistas, escritores, bailarinas, en mi caso trabajador de la administración pública, que día a día, hora a hora, minuto a minuto, es un luchador en las comunidades, en las instituciones, del sistema de seguridad social que debemos fortalecer en el país. En este caso trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social, el cual día a día está en la búsqueda del fortalecimiento de ese sistema, como lo comentaba la compañera bailarina, ese joven artista que sale, se gradúa en la Universidad de las Artes, donde está el acompañamiento para el espacio de trabajo y luego el acompañamiento para todas esas cotizaciones que debe hacer al sistema de seguridad social. Porque los agarra la empresa privada y luego los utiliza, sobre todo en la parte cultural, uno, dos, tres años, y luego los desecha. ¿Dónde está el acompañamiento? Sistemático. Sistemático. Es una palabra que debemos precisar. El sistema de seguridad social. Las compañeras hablaban del tema del aborto y de las drogas. Ahora, compañeros, en el sistema de seguridad social venezolano hay una ley importante que no se ha creado en revolución, como es la ley de salud. Quienes deben tener parte, arte y parte principal en esas leyes, como lo comentaban ya para un poco sistematizar esas propuestas del aborto, pero en este caso en la ley de salud, los jóvenes que estamos a la vanguardia de lo que sufrimos permanentemente. Existen propuestas, sí. Por eso, nuestra presencia el día de hoy acá en la Asamblea Nacional Constituyente es asumir el compromiso de salir a debatir el capítulo de la juventud en todos los rincones del país, en cada ciudad, en cada pueblo, para que fortalezcamos la presencia de la juventud. No solamente es que somos el futuro. No, compañeros, estamos presentes, activos. Debemos enseñarles a nuestros niños, a esos futuros jóvenes y a la juventud, que Venezuela no necesita un Superman, un Spiderman, uno de esos muñequitos que nos venden a diario y que a veces he visto muchos que se tildan de revolucionarios haciéndole la piñata a los niños de los mismos muñequitos. Nosotros no tenemos nuestros propios héroes y heroínas. Compañero Robert Serra, acá presente con nosotros. Compañera Rosbexa, presente acá con nosotros. Compañeros que me antecedieron en la palabra. Esos son los héroes y heroínas de la juventud venezolana. Y créanme que tienen en mi Asamblea Nacional Constituyente un patriota que saldrá a defender el capítulo de la juventud en todos los rincones del país para fortalecer esta nueva república. Como legado del comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Muchísimas gracias. Gracias, Yanisla. Perdomo. Yo quiero invitar a esta tribuna a Luis Manuel Añanguren, que es trabajador social comunitario y concursante de sociales en Brasil y en Cuba. Buenas tardes. Bueno, este... A veces escribo para estar más libre, ¿no? Gracias por la oportunidad de participar en la soberana Asamblea Nacional Constituyente, que gracias a Chávez nos abrió ideales para construirla. Un aplauso para Chávez. Un aplauso para Chávez. Bueno, este... Quiero dirigir este mensaje a los hermanos y hermanas que están en los barrios, jóvenes, que hoy en este capítulo juventud, nos están dando una gran oportunidad para nosotros levantar y construir la patria grande. Eso es importante, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué día a día estamos haciendo en la calle? Estamos en el barrio, en las esquinas, en las casas, en los caceríos, en los pueblos, llevando un mensaje y debatiendo como jóvenes en construcción y ahora con esta nueva propuesta. Más que nunca tenemos que ser visibles, porque no queremos más odio, no queremos más violencia, no queremos más negatividad para construir la patria que estamos buscando lograr en años. Porque esto vendrá para años. La patria de los jóvenes ahorita hay que vivirla, hay que defenderla, hay que lucharla, porque Chávez nos dio la bandera de lucha para derrotar al imperio. Somos los jóvenes que venimos dando lucha, lucha y lucha constantemente. Hay que construir nuevos espacios, nuevos espacios que gracias a esta Asamblea Constituyente en el capítulo Juventud tenemos que hacerlo y lograrlo para cumplir la misión, para cumplir el legado, para fortalecer a nuestro presidente Nicolás Maduro, que es un duro ahí en el tema juventud, dándole el apoyo, el seguimiento. Viendo ahorita todo ese problema que hay del imperio, queriendo venir a Venezuela, los gringos, Donald Trump, el otro, ¿no, papá? El pueblo venezolano, la juventud, está de pie para defender la patria. Los barrios, la juventud en los barrios, no descansará para construir la patria que Chávez soñó, porque estos son momentos únicos, donde una persona de donde vengo yo del barrio, esté aquí en la Asamblea Nacional Constituyente, dándole unas palabras a los constituyentistas, que a la presidenta. La oposición, lo que está haciendo es comprarnos mente, porque somos de barrios, somos los pobres. Ellos nunca, nunca, tendrán, ni pasará lo que nosotros en los barrios, la juventud, estamos viviendo en estas últimas eras, porque ellos son los culpables de la guerra económica, ellos son los culpables de las muertes, ellos son los que incintan a la violencia. Ellos han hecho que más de unos hermanos, porque ellos son hermanos de nosotros, mueran y vienen a echarnos la culpa. No, papá, nosotros los estamos llamando a construir, a debatir, a fortalecer. Y bueno, está corto y preciso, ¿no? Pasé que me entiendo. Desde el barrio, yo hago este llamado, este sitio lo hago desde el barrio, pues. En el barrio decimos no más injerencia. Hago la invitación a aquellos jóvenes que no creen, que no son de nuestro lado, a que se vengan a construir, vénganse. Somos la patria y somos los jóvenes que Chávez quiso durante mil quinientos años. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! En motivos palabras de la juventud venezolana en esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, jóvenes de diversos sectores de nuestro país, estudiantes, cultores, artistas, y además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y quiero invitar a esta tribuna de oradores a Emanuel Rojas, músico de carrera, director orquestal del Sistema de Orquesta Fundamusical Bolívar, docente, pianista y flautista. Buenas tardes. Primero que nada, un saludo ciudadana, presidenta, ministro, de más autoridades, compañeros, hermanos, hermanas. Aquí estamos reunidos en este histórico espacio, histórico hemiciclo, donde se toman las decisiones y el rumbo de la toma de decisiones políticas del país. agradeciendo la invitación a este espacio, a compartir, a convivir, a tener ese punto de convergencia entre hermanos, más que todo, más que para hacer política, hay que hablar como hermanos, entendernos como hermanos. y más allá de ese odio inducido a través de toda esta guerra económica, mediática que hemos tenido, que hemos observado tan de cerca con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, es conversar, entendernos, unirnos, estar cada vez más fortalecidos y más seguros de que tenemos que construir la patria grande, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, y aquí estamos pues para eso, para continuar, construyendo esta patria. Después de la presentación tan noble, generosa de la ciudadana presidenta, yo me he reunido con mis compañeros, con muchos de mis compañeros, y hemos apuntado algunas cosas que queremos compartir con ustedes. Yo pertenezco al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, gracias, el cual, cabe destacar que ha tenido una labor bastante importante en la transformación social del individuo, del niño, del joven, del adolescente, más allá de todas estas situaciones que hemos venido observando a través de la manipulación y el odio que han tenido estos algunos, algunos, porque cabe destacar que no son todos algunos de los integrantes de este hermoso sistema, bueno, que lamentablemente no... desvirtúan todos estos logros que ha obtenido el sistema, esta transformación social que hemos llevado a cabo. Yo soy parte de esa transformación social, ahora, hoy por hoy, de la cual me siento orgulloso, orgullosísimo de este proceso de transformación que ha hecho el sistema en mí, y que, bueno, ahora, replicándolo desde el punto de la docencia, es mi labor ahora llevar este mensaje y extender y continuar, y que la visión del sistema, desde el punto de vista de la transformación, no muera, es bastante interesante la forma en la que nos hemos adentrado a los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico, social, y hemos extraído a estos protagonistas de estas condiciones, y los hemos transformado a través de la música, a través del arte, a través de la cultura, es una labor, pues, que continuamos arduamente día a día en el sistema de orquesta, fomentando a nuestros jóvenes, y, bueno, por supuesto, en esa juventud artística, en esa juventud cultural, musical, que ha venido en crecimiento exponencial, y que, bueno, estamos allí trabajando fuertemente para que continuemos en ese desarrollo pleno. Sinceramente, yo no soy muy bueno dando discurso, yo soy bueno para dirigir orquesta, dar clases, llevar el mensaje de paz, mensaje de amor, de unión, de entendimiento, sobre todo a través de la música. Yo creo más en el desarrollo, yo, digamos, soy más docente, pues, que otra cosa, pues. Sí, no, no. Para no entrar en detalles. Ok. Hemos anotado aquí unos puntos, mis compañeros y yo nos hemos reunido, y cuando hablo de mis compañeros, hablo de todas las personas, todos los hermanos, toda la juventud venezolana, que a través de mi voz se está viendo representada en este momento, y cada uno de los compañeros que han pasado por este histórico podio, y que, bueno, hemos organizado algunos puntos que consideramos que, bueno, dentro de lo, dentro de lo amplio que puede ser el debate de una nueva, de unas nuevas políticas, de nuevas, este, leyes que le permitan a la juventud adentrarse hacia un momento histórico de, hacia este cambio histórico que estamos viviendo a continuación, hemos decidido tocar estos puntos. Principalmente, bueno, el, el, que nos saquemos un poco, y este mensaje quiero extenderlo a, a todos los venezolanos, a todo el país, este, ese odio, ese, esa separación, esa división que hemos, que hemos sufrido, que estamos sufriendo a través de la manipulación mediática, de los medios de comunicación, este, internacionales, que estamos observando como, como, de alguna manera, es, el, o uno de los principales motivos de, de, de esta agresividad, de la juventud, de esta, este, esta manipulación, pues, que afecta a la juventud venezolana, que nosotros, de alguna manera, estamos luchando, pues, arduamente, desde el sector cultura, pues, llevando nuevas, este, nuevos espacios, generando nuevos espacios, este, para la convergencia cultural, nuevos, este, procesos, proyectos, pues, para la integración de esta juventud, que está allí, esperando, puede ser atendida, ser, este, convocada, más allá de, 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 de ser protagonista de algún proceso legislativo, más, quiere ser protagonista desde el punto de vista, como, como, como individuo, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese es una de las, de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, la, la, la manipulación que tenemos a través de la, de los medios de comunicación, de las redes sociales, estar muy pendiente con eso, y se los digo desde el punto de vista de la docencia, me he enfrentado muchísimo, en múltiples oportunidades, a mis estudiantes, que, bueno, yo intento, este, continuar con la visión del sistema, la visión de la transformación social, y, bueno, me recibo con, 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 algo totalmente distinto, inducido por las redes sociales, inducido por la televisión, que prenden todos los días, y dicen, bueno, el profesor Emanuel me dice, que, bueno, que, que hay que unirnos, hay que, hay que, este, fomentar los valores, pero entonces, cuando yo prendo el televisor, entonces, ahí, bueno, agresividad, violencia, este, y respeto, cuando me meto en, cuando los, mis, mis estudiantes utilizan las redes sociales, bueno, hay, no son ellos los que, los que no la están usando con responsabilidad, son otros sectores que no están usando las redes sociales con responsabilidad, y entonces hacen que la información emerja a estos sectores más vulnerables, y que, bueno, entonces, nos enfrentamos a este, a esta distorsión, ¿no?, desde el punto de vista de la, de la, de la sociedad, de la sociedad, otro punto también importantísimo, pues, por supuesto, llamar a la participación de toda la juventud, y la, la participación igualitaria, de la juventud en pleno a la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional Constituyente, fundamental, pues, para el desarrollo y la continuidad de nuevas propuestas, escucharnos el entendimiento, indistintamente, de la, de la, de la, de la, de la tilde política, del pensamiento político, hay que, hay que unirnos, hay que llamarnos, el llamado es a que nos unamos como hermanos, a que nos unamos como venezolanos, como, como jóvenes, porque hay algo que también hay que, que muy, mis compañeros no, no, no escuchan mis compañeros hablar de eso, pero, nunca dejamos de ser jóvenes, nunca debemos dejar de ser jóvenes, siempre tenemos, ese, ese niño interior que nos, que nos hace incluso tomar decisiones, desde la juventud, nosotros tomamos las decisiones, por lo menos desde mi punto de vista, de mi experiencia, es cuando yo me encuentro con mi yo interno, y mi yo interno me dice, bueno, mire Manuel, este, que ese yo interno no, 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 no ha envejecido, envejecerá el cuerpo, envejecerá el cabello, se caerá el cabello, pero el espíritu no debe envejecer jamás, jamás debe envejecer el espíritu, y eso es lo que tenemos que rescatar, eso es lo que tenemos que, eso es lo que tenemos que, que continuar, que continuar, abrazando, que continuar, motivando nuestra juventud, que, y por supuesto que van a ser los, los que van a continuar en el, en el desarrollo de estas ideas que hoy aquí, que estas ideas y estas decisiones que hoy aquí se tomen, son ellos los que van a, los que van a ser protagonistas de, de cada una de estas decisiones, entonces, eh, la participación, el llamado a la participación, a que nos, a que llamemos a todos, la juventud, y, y más allá de, de, de tener conversaciones, este, de alguna manera políticas, tener conversaciones fraternas, con nuestros hermanos, y, y entendimiento, distintamente de lo que piensen, de alguna manera irrelevante, cuando yo quiero hablar con un compañero, y decirle, mira yo, yo, yo necesito que nos unamos para trabajar, para fortalecer, para construir, unámonos para construir, no nos unamos para destruir, unámonos para seguir construyendo, el derecho a elegir, el derecho a elegir nuestro futuro, no, tener limitaciones desde el punto de la formación, desde, yo soy uno de los embajadores de la formación, creo, desde mi punto personal, este, que siempre está enfrascado en eso, mira, hay que formar, formar, es ahí donde nosotros tenemos nuestra, nuestra fortaleza, como gobierno, como, como cultura, como sociedad, tenemos que, digamos, invertir nuestra mayor cantidad de tiempo en la formación, en la formación de esa juventud, que por supuesto, está sumergida en el tema de la, de la delincuencia, sumergida en el tema de la, de las drogas, sumergida en el tema de, de la prostitución, pues por eso, por falta de, de conocimiento, falta de, de formación, entonces, crear política, o continuar, este, expandiendo estas políticas de formación, que son las que, verdaderamente, hacen que el individuo se transforme, más allá de, y está comprobado, desde el punto de la experiencia del sistema de orquesta, está comprobado, pues que a través de la música, desde, de, de, de un, eh, punto de la, de la, de la formación cultural, hemos podido transformar a estos, a estos individuos, en, bueno, en personas, en músicos, este, con unos, unos, unos patrones de conducta distintos, que no obedecen, al, desde a pronto, al, al desarrollo social, en el cual se encuentran, pues, entonces, es allí, donde, donde, donde nosotros, como sistema de orquesta, hemos empleado nuestra mayor inversión, este, de calidad humana, pues, en la formación, es la formación, muy importante la formación, este, en el sector productivo, este, el tercer sector productivo mundial económico, es la música, y la comunicación, entonces, en, en reuniones con, 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 mis compañeros, hemos, hemos llegado a la, la conclusión de tocar este punto, porque, hace falta convergencia, hace falta unión, entre estos dos sectores, que en Venezuela, están bastante distantes, ¿no? Ahorita, estamos experimentando unos, unos nuevos procesos, pero, si hay bastante, no hay, no hay de alguna manera, una componetración, más, concreta, más maciza, más compacta, entre lo que es la música, y la comunicación, industrias, bueno, claramente, en el mundo, están, marcando, un, 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 unión, hay que, trabajar, trabajemos juntos, pues, en la unión de la comunicación, de los medios de comunicación, de la cultura, de la música, no solamente de la música, sino también de la, del arte como expresión, ¿no? Este, difundir, darle más difusión a, a las cosas que hacemos, a las cosas de nosotros, por eso, de alguna manera, no, se pierde, de vista, la, la relación identitaria, con lo que nosotros tenemos, con lo que hacemos, con lo que compramos, incluso con la música que escuchamos, es porque, bueno, no, no tenemos el alcance, no el alcance, pues, no tenemos esa, esa difusión, más, más ardua, más amplia, de lo que nosotros estamos produciendo aquí, como venezolanos, desde el punto de vista de la cultura, del deporte, de todo, todo, todos en su aso, esplendor, imagínense, este es un punto importantísimo, cuando colocamos este, cuando yo coloque este punto aquí, esto causó bastante polémica, en el grupo que estábamos, pero bueno, hay que nombrarlo, alguien tiene que, que, que continuar, o no continuar, este, apoyar, de alguna manera, apoyar, porque este es un punto fundamental, importantísimo, el matrimonio, como base de la sociedad, en todas sus diversidades, sumamente fundamental, la creación de, el nacimiento, de las nuevas familias, este, venezolanas, que, que, la unión, les permite, ya, con este, acto, tener acceso a mejores créditos, a una vivienda, a un, este, de repente, a un crecimiento, socioproductivo, a nivel familiar, este, fomentar eso, el matrimonio, como base de la sociedad, en todas sus diversidades, y de igual manera, en la igualdad de género, no solamente, este, ver, ver el matrimonio, como, como, como género, de alguna manera, heterosexual, sino que también, abramos nuestras mentes, y entendamos que también, ahí, hay hermanos, que también son hermanos de nosotros, que no piensan igual que nosotros, que tienen una condición sexual distinta, pero que de igual manera, siguen siendo igual, personas igual que nosotros, son nuestros hermanos, que también merecen ser escuchados, y nosotros tenemos que, 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 que hablar por ellos, extender el mensaje, que el mensaje, no solamente sea, para unos, el mensaje tiene que ser, para todos. Este punto que voy a dotar, es, creo yo, que de estos puntos, que yo tengo aquí, que para mí, considero que es uno, de los fundamentales. Crear políticas de protección, formación, información, y prevención, no como campaña, sino como política de Estado, en el tema de la educación sexual, en Venezuela. Estamos viviendo, no tendría palabras, para decir que, que estamos viviendo, pero lo que si les puedo, decir en estos momentos, más, este, es que hay un problema, señores, grave, 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 con esto de la educación sexual, en Venezuela, señores. hay muchísimo, la tasa de natalidad, en los sectores, populares, de niños, teniendo niños, de adolescentes, teniendo niños, de madres, perdiendo sus niños, de, este, niños, perdiendo sus padres, bebés, que todavía no, ni, ni uso de razón tienen, este, perdiendo sus padres, por falta de este, por, no por falta, por, este, abandono, de este, de programas, que contribuyan al, al proceso de la educación sexual, al proceso, al proceso de entendimiento, entre las, entre los jóvenes, de la educación sexual. Entonces, es, es importantísimo, porque estamos viviendo ahorita, un, un momento crítico de la historia, en el que, bueno, estamos, viendo como nuestros niños, están llegando a los hospitales, están llegando a los, a las, a las clínicas, bueno, con 13 años, 14 años, 15 años de edad, y tienen, 9 meses de embarazo, y, no tienen, no continuaron en la escuela, estamos viendo como, a través de esta falta, de, o esta falta, no, esta, sí, sí, falta, esta falta de educación que hay en algunos, en algunos sectores educativos, este, estamos viendo como, bueno, parte de todo lo que, de todo lo que he conversado con, con, con ustedes, lo que he compartido con ustedes, de la manipulación mediática, bueno, el chamo que me gusta, el que no me gusta, el, el niño, el bonito, que yo tengo que estar con mi noviecito, que yo tengo 13 años, y tengo permitido tener novio, salir con un novio a altas horas de la noche, eso, nos está, nos está dejando un número, bastante grande de, de, natalidad y de mortalidad, de natalidad y de mortalidad, descontrolada, incontrolada, incontrolada, en los barrios, en los sectores más populares, incontrolado, eso, incontrolado eso, y bueno, por supuesto que estos, estos niños no, 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 imagínense, 13 años de edad, no hay una formación clara, no hay un, un, una dirección clara, de, de, hacia dónde va nuestro pensamiento, como padres, ni siquiera como persona, como padres, y entonces, bueno, que obtenemos, tenemos, tenemos, una retroalimentación, de, de, de estos sectores, más vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista social, bueno, vuelvo y, y reitero, la, la, el punto, crear políticas de protección, información, formación, información, y prevención, pero no como una campaña, no crear una campaña, mira, vamos a, este, el, el sexo a tempranas horas de edad, no, no, no es permitido, edad, dos años, y se acabó la campaña, no, una política de Estado, que le permita constantemente, este, educación, que le genere educación, que le genere formación, que le genere prevención, a toda nuestra juventud venezolana, a toda nuestra juventud, vamos a, vamos a protegerlo, vamos a hablar en, en nombre de todos estos jóvenes, que, bueno, pues por esto, por falta de información, no, cometen este tipo de, de, de actos, y bueno, los resultados no son, los que nosotros queremos, eh, quiero, concluir, este, pequeño discurso, improvisado, digamos, informal, con un, pensamiento, de, el maestro César Regifo, que, que llama pues, a eso, llama a la unión, a la continuidad, a, eh, luchadora, llama a luchar, a unirnos, como hermanos, como venezolanos, como, familia, y quiero compartirlo con ustedes. Ahora, los traficantes de todas las guerras, los que han vivido, siempre amansando la sangre, el sudor, las angustias, los que han pisoteado, pisoteado, violentos e impasibles, el derecho a la vida, de todos abajo, los cuervos, los pulpos, los vampiros, ah, ya están de nuevo aquí, con uñas y colmillos, con fuegos, y aullidos, traen todos los llantos, en sus morales de odio, traen sed insaciable, y ansia de reparto, desprecio por las penas, y los pechos curvados, disciplentes miradas, a la tragedia inmensa, y a un profundo gozar, por lo que habrán ganado. Y es por eso, es por ahora, con el dolor, quemando el verso y la palabra, con el dolor encajado en la voz, su ascoa, violenta, tendremos que decir, hay que luchar, luchar, sí, por el hombre, por lo que es el hombre, por lo que será el hombre, con el dolor naciendo más allá de la calma, y la esperanza, con el dolor prendido, como una flor inmensa, al corazón de las angustias, con el dolor, en fin, de hombres elementales, y humanos, tendremos que decir, hay que luchar, luchar por nuestra tierra, luchar por nuestro pan, luchar por nuestro hijo, luchar para vivir, con la paz, y en la paz, de los hombres, que viva Venezuela, que viva Chávez, propuestas, ideas y pensamientos, de la juventud venezolana, que vino hoy, a esta asamblea nacional, constituyente, a José Alí Uriepero, que es licenciado, en educación física, y deporte, planificador deportivo, comunitario, atleta de baloncesto, y miembro de la delegación nacional, bueno, de que todos, buenas tardes, a todas las autoridades, a todos los constituyentistas, a toda la juventud, de la patria, bueno, nos definimos, nosotros, quienes, quienes somos, egresados de la escuela internacional, de educación física, y deporte, para, en La Habana, Cuba, para lo cual, quiero pedirle, un fuerte aplauso, acá nosotros, los egresados, nos definimos, como, soldados, de la revolución, patriota, humanista, socialista, y radicalmente, chavista, quiero, leer, una breve introducción, sobre, lo que, hemos plasmado, en términos, de materia deportiva, en estos últimos, tiempos, no, sin duda alguna, si hay algo, con lo que pueda recordar, a, el comandante supremo, Hugo Chávez Frías, es esa denominación, del presidente, del deporte, desde, 1999, Venezuela, inició, un desarrollo, sostenido, por nuestro país, potencia deportiva, esa que llevó, a cabo, diversas competiciones, internacionales, y logró, que Venezuela, se ubica en la orbe, del continente americano, así como, del deporte mundial, con el firme propósito, de profundizar, la concepción, y ejecución, de políticas, planes, programas, y proyectos, que coayuven, en la sistematización, y puesta en marcha, del sistema deportivo, bolivariano, propuesto, del ministerio, del poder popular, para la juventud, y deporte, a fin de garantizar, el cumplimiento, del artículo 111, de la constitución, de la república, bolivariana de Venezuela, lo que se traducirá, en el mejoramiento, de la calidad de vida, de todos, los venezolanos, y las venezolanas, sin distingo, de ninguna naturaleza, se propone fomentar, a los mejores, talentos deportivos, de nuestra patria, como alternativa, de mostrarse, en la escala, del alto rendimiento, lo que motiva, a nuestra juventud, a la práctica deportiva, sistemática, y organizada, para hacer potencia, en el deporte mundial, no basta, con desarrollar, programas dirigidos, a la práctica deportiva, sistemática, de nuestro subsistema, deportivo, urgen la necesidad, de crear, las estructuras, que garanticen, procesos, donde predominen, la competencia, y la aplicación, de los más avanzados, conceptos, y tecnología, de la formación, deportiva, es por ello, que nosotros hoy, desde la juventud, hacemos, la propuesta, de que nuestros atletas, vayan a la comunidad, vayan a la comunidad, a compartir, con todos esos niños, y niñas, que están practicando, verdad, en nuestras diversas, escuelas deportivas, integrales, en los diferentes deportes, que nos den la oportunidad, como juventud, de tener proyectos, socioproductivos, para mantener, instalaciones deportivas, ya que, siempre el Estado, da el aporte, para que se pinte una cancha, da el aporte, para que se coloque un tablero, un aro, pero cuando se daña, no hay, la suficiente, económica, para volver a reparar, con la exactitud, y con la rapidez, que el pueblo lo requiere, es por eso, que nosotros proponemos, proyectos socioproductivos, para mantener, nuestra infraestructura deportiva. La creación, de una industria, de material deportivo, acá en Venezuela, se practican mucho, los deportes, con pelota, en el caso del fútbol sala, el fútbol campo, el baloncesto, casi siempre, en nuestra, en nuestra institución, el Ministerio del Poder Popular, para la Juventud y el Deporte, nos llegan muchas solicitudes, solicitándonos material deportivo, y, este, tenemos que, combatir, actualmente, con esta guerra económica, comprando lo que es, o adquiriendo lo que es, la importación, de estos implementos, a un costo muy elevado, ¿no? Es por ello, que nosotros hacemos, dicha propuesta, creación de industria, de material deportivo, en nuestra patria. Bueno, muy aparte de esto, yo quisiera dar, eh, un, una parte, de lo que estamos haciendo ahora, un testimonio, de lo que estamos haciendo, ahora, en cada una de nuestras comunidades, donde estamos trabajando, eh, con el deporte, para, utilizándolo como herramienta, para, eh, la pacificación, ¿no? Utilizando, utilizando, el baloncesto, utilizando el voleibol, utilizando el fútbol sala, utilizando, el fútbol, el fútbol campo, para, eh, predicar la paz, ¿ok? Este, estamos, eh, realizando, abordajes, el primer abordaje, lo realizamos en el sector de la cota 905, en el cementerio, del cual, este, yo habito en ese, en ese lugar, y los compañeros que nos, que nos acompañan también, hemos, realizado un, un abordaje, donde, hemos hecho diagnóstico, ¿verdad? Y pedimos, encaricidamente, la presencia, de, todas las autoridades, si es posible, para que vean que en esa, en esa comunidad, no todo es malo, tenemos, una gran cantidad, de talento deportivo allí, también, este, tenemos la, la propuesta, donde, los atletas, de alta competencia, los atletas, de alto rendimiento, puedan asistir, a dar, este, su testimonio, su fe, todo lo vivido, ¿verdad? A cada una, de las penitenciarias en Venezuela, siempre y cuando, la camarada, lo, lo permita, ¿no? Porque, realmente, realmente, este, eso, nos ayuda mucho, ayuda mucho a, a los privados de libertad, a, a entender sobre, lo que es el deporte, y sobre lo que, estamos haciendo, el papel que tiene la juventud, actualmente, ¿no? Para finalizar, quiero, compartir con ustedes, una frase, que encontré, en internet, de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, que dice, que el poder popular, es el logro, más grande de la revolución, Chávez vive, Chávez vive, agradecemos, a José Llori Pero, y yo quiero invitar, a esta tribuna, oradores, a María Soto, atleta, de nuestra generación de oro, en la especialidad de Sosbol, y presidenta, de la federación de Sosbol. Buenas tardes, honorable asamblea, nacional constituyente, buenas tardes, señora presidenta, toda su junta directiva, muchachos, muchachas, hoy, primero, quiero felicitarlos, porque, en un poco, más de un mes, un poquito, más de un mes, ustedes, lograron, la paz, que tanto quería, nuestro país. Ahora, quisiera, dar un breve, testimonio, de mis vivencias, en la selección nacional, de Sosbol, con el comandante, presidente, Hugo Chávez. El equipo de Sosbol, femenino, tuvo el privilegio, de contar, con la calidad humana, de nuestro presidente, Hugo Chávez, que tanto vivía, apasionadamente, la pelota, lo que nosotros, llamamos aquí, en nuestro país, la pelota. Bastante, compartimos con él, en un campo de juego, donde me decía, María, hoy me prestas, la primera base. Y yo le dije, presidente, toda suya, un día, yo seré la presidenta. Bastante, brogamos con él, en este sentido. Y bueno, siempre nos decía, las campeonas de Venezuela, son ustedes. Y para nosotras, un gran placer, siempre contar, no solo con él, sino con su familia, profesor Adán, de verdad, también compartir el terreno de juego con él. Y de no ser, por el presidente, Hugo Chávez, nosotras, la mujer, la atleta, no estaríamos, hoy aquí, no estaría, la presidenta, de la Asamblea Nacional Constituyente, siendo una mujer. Él lo declaró, una revolución feminista. Y nosotras, las mujeres, no le hemos quedado mal. Donde hemos estado, hemos marcado la pauta, como toda mujer luchadora, guerrera, y donde se nos presente, todos los escenarios, sé que vamos a pensar en él, y sé que vamos a pensar, en que nos pertenece, el mundo nos pertenece, en Venezuela, ya no existe el machismo, nosotras, las mujeres, vamos por mucho más. Y sé que vamos, entonces, a que aquí, desde esta Asamblea Nacional Constituyente, eso sea, en la Constitución, una de las cosas más importantes, para todo nuestro pueblo. Ese acercamiento, del que hablaban, del que hablaban todos estos jóvenes, se trata de eso, de esa unidad, de ese amor, porque si algo te enseña el deporte, es el amor por tu bandera, es el amor por tu patria. Jamás, nunca podemos permitir, que sea volteada nuestra bandera, porque nosotros, como atletas, representamos, a 30 millones de venezolanos, no representamos, a solo unos pocos. Nosotros, como atletas, no debemos permitirlo, el deporte, nos enseña, a amarlo, y así como nos enseña, a amar nuestra bandera, nos enseña a construir, y amar, a nuestra patria. Gracias, de verdad, por esta oportunidad, que hoy se nos presenta, aquí, en nuestro glorioso pueblo, porque sé que, de la mano de ustedes, escuchando al pueblo, porque el pueblo, es el que nos dice, qué es lo que debemos construir, qué es lo que debemos hacer, sé que ustedes tendrán, la sabiduría, suficiente, para llevar, a nuestra constitución, a que sea mejor, tenemos una constitución, extraordinaria, pero sé que podemos, fortalecerla, robustecerla, entonces, queda de mano, de ustedes, escuchando al pueblo, que es, el máximo garante, de la, armonía, de nuestro país, que nosotros, tengamos, una, mejor, patria, para todos, gracias, por su atención, gracias, presidenta, gracias, constituyentes, un abrazo, y se les quiere mucho. sentimiento patriótico, pues, que se vive acá, en la sesión, de la asamblea nacional, constituyente, por parte de los, de la juventud, venezolana. ...para el país, y yo quiero ahora, invitar, al constituyente, Mervin, Maldonado, presidente, de la comisión, de juventud, de esta asamblea, plenipotencial, y soberana. ... ... ... ... saludos a todo el pueblo venezolano, Saludos, querida Presidenta Delcy Rodríguez, a toda la directiva, colegas constituyentes, compañero ministro, a todos los invitados e invitadas que nos han honrado con su presencia en esta sesión en la que estamos nosotros cumpliendo con el pueblo venezolano como lo dijimos durante todo el proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente que ha cumplido un mes, ha cumplido un mes y seis días y sin duda alguna ha alcanzado uno de sus primeros objetivos que permite desarrollar todos los demás temas como es por supuesto la paz. Felicitaciones Asamblea Nacional Constituyente por haber alcanzado ese primer objetivo estratégico que nos permite a nosotros poder desarrollar los demás temas. La paz. Para poder hablar de la juventud, para poder hablar de cualquier tema, sin duda alguna tenemos que nosotros garantizar la paz. Y es un compromiso de esta instancia. Acertadamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a esta instancia de manera franca, con un mensaje claro. En el medio de una situación donde un golpe continuado por parte de los sectores de la derecha, con sus intereses mezquinos, pretendía robarle el poder al pueblo, pretendía robarle el futuro al pueblo. Y aquí está. Podemos nosotros ahora trabajar con mayor fuerza cada uno de estos temas, solucionar problemas, desarrollar capacidades al máximo. Y sin duda alguna que la juventud juega un papel fundamental para el desarrollo de nuestro país, para la construcción de esa Venezuela potencia que nos dejó plasmado en el plan de la patria nuestro comandante Hugo Chávez, inspirado en el proyecto bolivariano, el proyecto de nuestro libertador. Uno de los 10 temas que el presidente Nicolás Maduro colocó para el debate en esta convocatoria antes del 30 de julio. Y que el 30 de julio más de 8 millones de venezolanos y venezolanas dijimos sí. Sí a la constituyente. Dijimos sí a la solución de los problemas. Sí al desarrollo de las capacidades. La juventud, hay muchos conceptos de juventud y hemos estado, bueno, algunos años trabajando esta materia. La juventud, por ley, está establecida en el rango de algunas edades. Pero decía alguno de los compañeros que estuvo acá hace un momento, que la juventud va más allá. La juventud es una condición de vida. La juventud es como pensamos. La juventud es como sentimos. Y sobre todo la juventud es lo que hacemos. Por eso, este debate, que principalmente, por supuesto, convoca a quienes etariamente estamos en las edades comprendidas de la juventud, pero también convoca a todo el pueblo. Porque es gracias, justamente, a los que tienen más edad que nosotros estamos aquí hoy. Si no fuera por los de más edad, no pudiéramos estar nosotros en este espacio. Hay mucho por debatir sobre la juventud. Por eso es que es un debate de la patria toda. De la patria venezolana completa, de los 30 millones de venezolanos y de venezolanas. Esta Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes saben, tiene un rostro bastante joven. Sobre todo por esa filosofía de vida, etariamente, como es el comportamiento en nuestra sociedad. Cerca de un 33% de constituyentes son jóvenes los que están acá. Y así es nuestra sociedad. Es el reflejo, es el rostro. Esta instancia es el rostro genuino de lo que es Venezuela. Y por ello, una vez designada la Comisión de Derechos y Garantías de la Juventud, en la cual agradecemos y nos honra guiar el trabajo, junto con la vicepresidenta, a los compañeros que integran la comisión, a todos los compañeros que tengan a bien aportar allí, de manera inmediata, la semana pasada, sostuvimos un primer encuentro. Un primer encuentro de reconocimiento. Ya previamente, durante la campaña, el pueblo venezolano empezó a generar sus propuestas en cuanto a este tema. Ya una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, ya designada comisión, el pueblo ha venido, ávidamente, como es esta Asamblea Nacional Constituyente, una gran oportunidad, aprovechando esa oportunidad, para fortalecer, en este caso particular, este importante sector, sin duda alguna, de la sociedad venezolana. Y qué bueno que hoy, 5 de septiembre, de manera inmediata, se abran las puertas de este hemiciclo protocolar, sede de la poderosísima Asamblea Nacional Constituyente, para escuchar a los jóvenes, para escuchar al joven estudiante, para escuchar al joven cultor, al joven deportista, al joven artista, para escuchar al joven trabajador, para escuchar a las diferentes expresiones de la juventud. Esa es la esencia que tenemos nosotros, la responsabilidad histórica que tenemos, como Asamblea Nacional Constituyente. Escuchar al pueblo, este es el principal foro político, sin lugar a duda, que tiene nuestra nación. El poder originario, que se recoge aquí, tiene, repito, una gran oportunidad, para seguir, llevando a Puerto Seguro, esta patria hermosa, que se llama Venezuela. Y es que la juventud, ha demostrado en todas las fases de nuestra historia, ser protagonista. Desde nuestros pueblos originarios, que tienen representación en esta Asamblea Nacional Constituyente, desde esa juventud, que luchó, frente, al imperio español, que resistió, que luchó, la juventud libertadora, la juventud de la independencia, ya lo mencionaban acá, el libertador, Sucre, el principal referente de la juventud, el joven ejemplo, el joven leal, como lo determinó, el libertador, nuestras heroínas, la juventud, del siglo XX, que luchó, frente a las dictaduras, y frente a la pseudo democracia, la juventud, que se vio, reprimida, perseguida, masacrada, asesinada, en la Cuarta República, por luchar, por un cupo universitario, por luchar, por una reivindicación estudiantil, por luchar, por un trabajo digno, pero, luego llegó, esa etapa, que nos abrió la luz, que nos convocó a ser protagonistas, que nos convocó a estar en la primera línea, de construcción de nuestro país, y sin duda alguna, por supuesto, que es la etapa de Hugo Chávez, esta era Hugo Chávez, nosotros nos sentimos orgullosos, de ser y formar parte de la generación Chávez, y lo seremos por siempre, por eso, es que se demuestra, de manera, permanente, la importancia de este sector, en nuestra sociedad, no puedo dejar yo pasar el momento, estando aquí frente a ustedes, y como lo han hecho otros compañeros, pero creo que también es un compromiso moral, creo que es un compromiso, con nuestra generación, creo que es un compromiso, con la historia, de hablar, de cada una de esas generaciones, de la juventud, y estando aquí, es necesario, por supuesto, rendir siempre honores, a ese gigante de verbo encendido, a nuestro hermano Robert Serra, ejemplo de la juventud venezolana, ejemplo de la dignidad, ejemplo de la lucha constante, ejemplo, de lo que debe ser un joven venezolano, ejemplo, de los que no nos arrodillamos, ejemplo, de los que somos patriotas, ejemplo de los que queremos a esta patria, ejemplo, de lo que debemos ser nosotros en el futuro, y de lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. ¡Que viva nuestro hermano Robert Serra! ¡Que viva! Por eso, compañeros, compañeras, tenemos en nuestras manos, la posibilidad, de delinear, que es lo que queremos, en los años próximos, para nuestra generación, y para las futuras generaciones. el contraste de modelos, ¿qué plantea el modelo capitalista para la juventud? ¿Y qué plantea el modelo socialista para la juventud? El modelo capitalista, así como a todo ser humano, lo asume como un objeto, como una mercancía, para utilizarlo, y que genere riquezas, para un poderoso económico. En contraparte, el sistema socialista, como nos enseñó el comandante Hugo Chávez, y como nos sigue guiando, nuestro presidente Nicolás Maduro, asume al joven, como un sujeto de derechos, asume al joven, como protagonista, como el centro, de las acciones políticas, que se desarrollen, para generarle, mejor y mayor calidad de vida. Es allí el contraste. ¿Qué modelo queremos para la juventud venezolana? Joven venezolano que nos ve, que nos escucha. Joven que tiene edad estudiantil o laboral, o ya está en proceso de conformación de su familia. ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres para ti? ¿Ser utilizado por un modelo capitalista que busca explotarte? ¿O ser reivindicado por un modelo socialista que te da las herramientas para surgir? ¿Centrar el debate sobre qué es lo que queremos nosotros? La revolución bolivariana ha venido reivindicando las diferentes banderas de lucha que tenía nuestra juventud antes de llegar Chávez. Ya no existen bachilleres sin cupo. Ya las principales luchas no son por un comedor universitario, por un pasaje estudiantil. Todo eso hoy pareciera que siempre estuvo resuelto y no fue así. Hubo gente que dejó la vida, sangre que corrió por alcanzar esas reivindicaciones. Y en contraparte, la revolución bolivariana ha venido generando mecanismos ya superados a esas banderas de lucha que ahora nos traen acá para que llevemos al rango más alto en la legalidad venezolana. Es decir, a la constitución nuevas banderas, planes de empleo, planes de financiamiento, planes de vivienda, que sí es necesario constitucionalizar. Y alguien pudiera decir, bueno, pero si el gobierno ya lo está desarrollando, ¿por qué llevarlo a una constitución? Ah, importante para el debate. Es que vemos nosotros como lamentablemente algunos sectores de la dirigencia política opositora en nuestro país, cuando asumen alguna tarea de gobierno, lo primero que hacen es apartar las políticas hacia la juventud. Allí está. algunos pseudo-gobernadores que cuando llegaron a la gobernación lo primero que hicieron fue sacar, por ejemplo, a la UNEFA de su sede en el estado Miranda. Lo que hicieron fue apartar las misiones que protegen al pueblo como los barrio adentro para la salud de la juventud. Entonces, no puede depender de una autoridad de turno en cualquier nivel que haya la garantía del derecho o no para la juventud. Necesitamos nosotros que estas reivindicaciones que hemos venido teniendo como el plan Chamba Juvenil, como el programa de financiamiento Soy Joven, donde quienes tienen más edad aquí podrán decirme si es así o no, pero en aquellas épocas antes de la revolución bolivariana, pensar en obtener un crédito de un banco era bueno, casi que imposible. De un programa de vivienda para la juventud como el programa de vivienda Soy Joven, donde el presidente de la república ha establecido que al menos el 40% de las viviendas vayan destinadas para nuestra juventud tiene que estar en la constitución de la república bolivariana de Venezuela para garantizar el desarrollo de la familia joven. Entonces, tiene bastante asidero, tiene bastante pertinencia debatir en todos los espacios sobre lo que es un capítulo especial de nuestra juventud. La actual constitución del año 99 de gran avanzada, hermosa, pionera, como el comandante Chávez y el presidente Maduro la han calificado, es perfectible, claro que sí, podemos embellecerla más y es allí uno de los temas y por eso el presidente Nicolás Maduro identificando la necesidad de este tema lo plantea y a nosotros bueno, nos llena de bastante satisfacción que tenga la claridad meridional quien dirige los destinos de esta patria de asumir a la juventud como protagonista, de asumir además como presidente joven como también lo fue nuestro comandante Hugo Chávez que la juventud a diferencia como la calificaban en la cuarta república no es un problema la juventud no es un problema la juventud es la solución para los problemas de nuestro país porque tenemos la fuerza necesaria y las capacidades necesarias para solucionar lo que se nos presenta en el camino y para desarrollar al máximo las capacidades de este pueblo hermoso entonces compañera presidenta directiva nosotros proponemos que se convoque desde esta instancia desde esta asamblea hermosa desde esta asamblea nacional constituyente a un gran diálogo nacional de todos los sectores de la juventud del joven que está en el campo el joven pescador el joven indígena el joven militar el joven estudiante el joven deportista el artista el joven científico el joven obrero el joven trabajador al joven con alguna discapacidad a todos los jóvenes venezolanos porque esta instancia tiene la responsabilidad para todo el país para toda la patria tienen aquí todos los jóvenes venezolanos una gran oportunidad y nos los convocamos a todos y a todas para aprovechar esta gran oportunidad y construir juntos y juntas lo que va a garantizar el futuro de ustedes de sus hijos de sus nietos desplegarnos como otra propuesta 174 constituyentes pero además de los propios constituyentes a todo ese liderazgo juvenil el liderazgo de los muchachos en el liceo el liderazgo de los muchachos en las universidades el liderazgo de los muchachos en las canchas el liderazgo de los muchachos en el teatro en todos lados a desplegarnos ir a un gran debate nacional llegar a cada rincón estar en cada sector consultar que queremos aquí se han tocado temas que quizás algunos pueden ver como polémicos pero así somos los jóvenes los jóvenes somos así somos abiertos somos libres somos irreverentes somos rebeldes los jóvenes no tenemos limitantes los jóvenes vemos siempre hacia el futuro vamos a debatir cada uno de esos temas de la salud vamos a debatir los temas pendientes de la educación vamos a debatir los temas pendientes del trabajo vamos a debatir los temas de la sexualidad responsable vamos a debatir los temas de la violencia que quiere generarnos e inocularnos a algún sector de la sociedad acabamos de nosotros derrotar 120 días de guarimba de violencia de terrorismo eso es lo que quiere la juventud venezolana no es lo que quiere la juventud venezolana la juventud venezolana quiere paz la inmensa mayoría de la juventud venezolana quiere paz la inmensa mayoría de la juventud venezolana quiere desarrollar sus capacidades y lo demostró en ese proceso electoral esos son los temas esos son los temas a debatir los temas a trabajar y estamos convocando todos los sectores aquel que pueda tener una diferencia bueno de condición económica alguna diferencia religiosa alguna diferencia política alguna diferencia ideológica este es el espacio así somos los venezolanos somos diversos y reconocernos y respetarnos sobre todo en la diversidad por eso aquí está esta asamblea nacional constituyente le abre los brazos a toda la juventud venezolana los convoca los hace protagonistas no le pone una bomba molotó a alguien en la mano ni le pone algún chopo no la revolución bolivariana le da a usted le da a usted la oportunidad indiferentemente de como piense para que estudie para que trabaje para que luche para que haga deporte le da un balón le entrega un instrumento aquí está un joven del sistema de orquestas sinfónicas Simón Bolívar que hermoso cuando nosotros escuchamos a estos embajadores en todo el planeta que hermoso cuando vemos nosotros nuestros atletas bueno levantar bien alto la bandera como decía María Soto esos son los verdaderos deportistas venezolanos los verdaderos atletas venezolanos que llevamos la bandera bien en alto como Yulimar Roja como Joel Finol por eso presidenta directiva con estas propuestas donde además incluimos que diversifiquemos los métodos de participación de inclusión de interacción con los diferentes sectores las asambleas son fundamentales nosotros creemos en ese hecho tan importante en la política pero los nuevos hechos tecnológicos también nos llevan a repensarnos a como consultar también vía interactiva con nuestra juventud que tiene acceso a la tecnología en revolución bolivariana que ha entregado más de 6 millones de caramitas por ejemplo que crea espacios para el wifi que tenemos allí grandes herramientas para aprovechar entonces para tener nuevas formas de comunicación que vayamos nosotros entonces en esa convocatoria a diálogo de todos los sectores de la juventud a un despliegue nacional en todos los rincones con diferentes formas de interacción a escuchar la juventud a debatir con la juventud a vernos las caras con la juventud a que nosotros podamos reconocernos corregir errores donde tengamos que corregir fortalecer en la inmensidad de cosas buenas que tenemos y aprovechar esta oportunidad y concluyo diciéndoles compañeros compañeras colegas constituyentes pueblo venezolano que nos ve que nos observa nosotros tenemos el mejor país que nadie pretenda inocular algún desprecio por Venezuela nosotros tenemos el mejor país no solo por las grandes riquezas que tenemos tenemos el mejor país no solo por los hermosos paisajes que tenemos tenemos el mejor país fundamentalmente porque tenemos la mejor gente la que piensa la que siente la que trabaja la que construye la que lucha la que no se detiene la que no se arrodilla la que siempre está echando para adelante que se levanta temprano que estudia que trabaja que lucha a eso los vengo a convocar a seguir construyendo el mejor país la mejor patria que se llama Venezuela que viva Venezuela palabras de Mervin Maldonado presidenta de la comisión de la juventud de la asamblea nacional constituyente convocaba y daba la propuesta de convocar a un gran diálogo nacional de la juventud presidente Enimar Malavé vicepresidenta de la comisión también de la juventud para que dé lectura al decreto de juventudes y futuro propuesta que trae directamente la juventud venezolana de diversos sectores a los más de 500 constituyentes en el día de hoy precisamente para consolidar este capítulo juventud para el pueblo venezolano Bueno, ahora sí Enimar Malavé sintió lo que se siente estar aquí Buenas tardes a la directiva de esta poderosa asamblea nacional constituyente saludar a nuestro ministro de juventud y deporte Pedro Infante y felicitar así también a las grandes mujeres indígenas que hoy es su día y cómo no recordar también antes de leer este decreto los 54 meses de la siembra de este gigante comandante Chávez vives por siempre maestro ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Decreto Constituyente sobre Juventudes y Futuro La Soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela Depositaria del Poder Constituyente Originario electa el 30 de julio de 2017 por votación libre universal directa y secreta convocada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros realizada por el Poder Electoral e instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017 y en uso de sus facultades constitucionales considerando que la juventud ha marcado nuestra historia republicana de independencia libertad igualdad soberanía desde la gesta de nuestro libertador Simón Bolívar y de todos aquellos que con el prócer Antonio José de Sucre o el ejército de seminaristas acompañaron al general José Félix Rivas el 12 de febrero de 1814 hasta dejar su legado en la espiritualidad sincrética del pueblo venezolano considerando que el sistema político de pseudo democracia anterior al advenimiento de la constitución bolivariana reproduce un sistema profundamente desigual que anulaba las extraordinarias potencialidades humanas de los jóvenes para segregarlos a situaciones de vulnerabilidad discriminación y hasta criminalización que desconocían su identidad histórica su fuerza creadora y la promesa de futuro que son considerando que la juventud es esplendor de vida pensamiento cultura enlace social y acciones para la comunidad amante del estudio del trabajo la solidaridad el bienestar común el crecimiento colectivo y la realización posible de los valores y postulados de la constitución bolivariana considerando que la constitución de la república bolivariana de venezuela consagró taxativamente la garantía de los derechos de los jóvenes como sujetos activos en el proceso de desarrollo de la nación a tenor de lo establecido en el artículo 79 es yuciden mediante la participación solidaria de la familia sociedad y de las políticas públicas para lograr tan elevados fines considerando que ha sido política de estado abanderada por el gobierno bolivariano desde 1999 responder al clamor que padecían los jóvenes quienes veían menoscabadas sus posibilidades y futuro mediante programas sociales consistentes respetuosos y viables para la garantía de educación incluida la universitaria que ha alcanzado una matrícula estudiantil de 83 por ciento de jóvenes elogiado por por UNESCO por programas prestigiosos como vivienda juvenil o soy joven productivo y la reconocida participación de nuestros jóvenes en las políticas y logros deportivos del país considerando que no podemos ser silentes ante la realidad coyuntural propiciada por factores externos e internos que han amenazado un sector humano y social tan vital como la juventud para instrumentalizar en acciones violentas e intolerantes dirigidas a atender contra el odio atentar contra el odio democrático constitucional y que precisa por parte del Estado todo un enfoque comprensivo responsable y decidido que prevenga y resuelva cualquier nuevo atentado que pretenda involucrar a la juventud en sacrificio de sus derechos y de la garantía de tranquilidad pública que merecen todos los venezolanos en obsequio de la prioridad prosperidad común considerando que es sentido y razón que esta asamblea nacional constituyente preservar la paz y tranquilidad pública mediante un diálogo inclusivo el entendimiento nacional el respeto y mutuo reconocimiento y la revalorización de la diversidad de tal forma que pueda hacerse efectivo el modelo inclusivo de igualdad hechos previstos por la constitución bolivariana para la cual la juventud es pionera promesa acción y garantía para su realización considerando que esta soberana asamblea nacional constituyente estableció la comisión para los derechos y garantías de la juventud como un espacio que agrupa a los constituyentes jóvenes para que interpreten reconozcan y busquen la diversidad de voces sentires aspiraciones identidades y propuestas de la juventud como diálogo sentir y clamor de la juventud sinónimo de paz vida futuro diversidad patria bienestar común y derechos decreta primero convocar a las y los jóvenes venezolanos a participación ampliamente en la construcción activa del capítulo de la juventud y la nueva propuesta constitucional como eje transversal de la asamblea nacional constituyente espacio creado para promover la paz y tranquilidad pública y el encuentro entre todas las venezolanos y todos los venezolanos segundo convocar a todas las organizaciones juveniles deportivas culturales estudiantiles artísticas religiosas y cualquier otro tipo de agrupaciones donde hagan vida las y los jóvenes para aportar soluciones y participar activamente en la construcción colectiva del futuro a través del capítulo de la juventud de esta asamblea nacional constituyente tercero promover entre todas las y todos los jóvenes nuevas espiritualidades valores y principios fundamentados en el amor la igualdad la diversidad la tolerancia y la inclusión de todos de todas y todos cuarto contribuir desde un enfoque de juventud con todas las propuestas que superen el modelo rentista venezolano y promuevan el modelo de la cultura productiva en los espacios académicos económicos deportivos artísticos recreativos y culturales dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en Caracas a los cinco días del mes de septiembre de 2017 años 200 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase del cieloína Rodríguez presidenta Elvis Eduardo Amoroso primer vicepresidente Julián Isaías Rodríguez Díaz segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Pérez González subsecretaria cuente la juventud venezolana que nos está escuchando que daremos nuestra vida si es preciso para que la juventud cada día sea garantía del futuro y que los 30 años cuando seamos la generación tricentenaria levantemos nuestros rostros y le entreguemos una plataforma generacional adecuada a las próximas generaciones viva Venezuela por siempre viva el comandante Chávez viva la juventud venezolana muchas gracias gracias además por leer el decreto quiero someter entonces a la aprobación el decreto de convocatoria al debate de todos los jóvenes para la redacción del capítulo de la juventud en la nueva constitución favor señalarlo con la vida de costumbre aprobado quiero entonces nuevamente en nombre de todos los constituyentes de todos los y las constituyentes quiero agradecer al ministro Pedro Infante por su presentación el día de hoy quiero también agradecer a todos y a todas las invitadas especiales que dieron su visión de juventud en esta asamblea plenipotenciaria quiero agradecerles por traernos de nuevo y recrearnos en nuestro espíritu juvenil a quienes no entramos en el grupo etario definido como jóvenes pero que proyectamos nuestra juventud por siempre quiero reconocer al presidente Nicolás Maduro el haberse preocupado por el futuro de nuestra juventud y haber convocado a este gran debate nacional para que todos y todas nuestros jóvenes participen en la redacción del nuevo capítulo bueno vamos todos estimados constituyentes vamos todos a regarnos por el país en este gran debate nacional que no se quede un solo joven una sola joven sin participar en la redacción de lo que será su garantía de futuro y yo puedo decir con absoluta seguridad que la garantía de futuro para nuestra juventud es la Venezuela potencia ciudadano secretario sirva se informar el siguiente punto del día agotada la materia compatriota presidenta bueno agotada la materia se levanta esta sesión y se convoca para sesión ordinaria este próximo jueves a las 11 de la mañana en este mismo salón protocolar buenas tardes bien propuestas entonces que fue aprobada en la asamblea nacional constituyente propuesta que trajeron los jóvenes acerca de promover un gran diálogo nacional para el capítulo juventud así como convocar a todas las organizaciones juveniles para aportar soluciones al país además promover pues valores donde se promueva el amor la paz la convivencia la solidaridad y pues evidentemente contribuir para superar el modelo rentistas para el próximo jueves entonces así se invitó a la próxima sesión ordinaria a las 11 de la mañana de la asamblea nacional constituyente es la información hasta el momento devuelve el contacto al estudio adelante importante